Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de AOEA.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Noticias de Smite. El día de hoy vamos a repasar las noticias más importantes de última hora. Antes de comenzar con geniales noticias, me gustaría recordarles que en la tienda de Polar pueden encontrar muy buenas ofertas en gemas. Recuerden que tenemos el gran descuento de gemas hasta el día 21 de junio, así que aprovechen muchísimo para poder recargar gemas, porque les prometo que las próximas skins que se vienen les van a encantar. Así que les dejo abajo en la descripción la tienda de Polar, que tiene muy buenos precios, además de que tiene muchísimas formas de pago para Latinoamérica. Comenzamos hablando del nuevo avatar de Maestría 110, que podrás conseguir al masterizar los 110 dioses o personajes disponibles en el juego. Si eres un cazador de logros, seguramente ya estarás en búsqueda de este nuevo logro dentro de Smite. Continuando con noticias importantes, y en este caso de un spoiler, un bug o un fallo por parte del juego, es que gracias a un suscriptor, SukiRiyu14, me compartió la siguiente imagen. También en Reddit, varios publicaron exactamente la misma imagen. Por ende, esto nos afirma que no es un invento, sino más bien es un spoiler de parte de Smite, más específicamente un gran fallo. Como podemos ver, se trata de un nuevo pase de batalla con la temática de Avatar, la serie de televisión animada, que es conocida en la mayoría de las regiones. Al igual que pasó con la temática Ruby, Smite se asociaría con la serie para lograr las skins que hagan referencia a esta serie. Y esto tiene mucho sentido, ya que la temática Ruby fue una de las favoritas de la comunidad, tanto es el caso que volvieron a lanzarlas para que todos puedan disfrutarlas. Sin embargo, hay algo que me llama muchísimo la atención, ya que en la imagen del pase podemos observar un personaje que no es ninguno de los protagonistas, y tampoco llama mucho la atención. Esto puede deberse a muchísimas cosas, una de ellas puede ser que sea un spoiler a propósito para generar el hype de la comunidad, pero evitar dar detalles de las verdaderas skins. Otra gran posibilidad, y que la escuché más que nada en Reddit, es que esto haga referencia a Loki, y como ya todos saben, próximamente tendremos un reward de este dios, y la idea quizás sea incluirlo en este pase de batalla, para que tome mucho más protagonismo dentro del juego. Es algo que puede ser bastante válido, ya que sabemos que el pase de batalla contiene cuatro skins, una podría ser este personaje que nos muestran, y los otros tres que quedan serían los protagonistas de la serie, podríamos tener a Aang, a Soka y a Katara. Pero el problema que tengo con esto, es que estarían desaprovechando un personaje más, que podría ser Top o podría ser el Príncipe Zuko, que en mi opinión tendrían muchísimo más peso a la hora de adquirir el pase de batalla. Muchas son las interrogantes que nos quedan a partir de esta imagen, pero lo que podemos sacar como positivo, es que se está trabajando en esta temática como pase de batalla, y en mi opinión es una genial decisión, y si sumamos que la serie hace muchísimo hincapié al control de los elementos, lo que permite que se adapte a cualquier dios de Smite, con habilidades que tengan ciertos elementos. Pero si nos ponemos a calcular un poco cuando llegaría este pase de batalla, y esto tendría que ser en el próximo parche, en el parche 7.7, Y según lo que nos dijo Data Mining, en este parche vamos a encontrar skins para Vakasura, Horus, Kukulkan, Kumbakarna, Merlin, Persephone, y Susano. Si lo que nos dice Data Mining es correcto, entonces fíjense que aquí no aparece Loki, sino más bien aparece Vakasura, que podría ser una gran posibilidad para esta imagen que nos presenta Smite con el pase de batalla. Tranquilamente podría ser para Vakasura. Sin embargo, los demás dioses me dejan un poco descolocados, porque no tengo idea para qué protagonistas o personajes de la serie pueden ser. En este caso sería Persephone Katara, yo no la veo mucho con eso, pero bueno, quién sabe. Quizás la idea principal es sacar varias skins con este pase, pero será cuestión de esperar y ver con qué nos sorprende Smite. Vamos a estar muy atentos a las próximas notas del parche, que seguramente nos van a comentar de qué se trata este pase de batalla con la temática de Avatar. Espero que ustedes estén tan emocionados como yo, porque creo que es una serie muy importante y que la mayoría de todos la han visto. Así que muy contento por esta noticia. Y antes de continuar con las noticias del día de hoy, vamos a hacer una pequeña pausa para contemplar el arte de un suscriptor, y Medusa también se animó a estar en este apartado de diseños. Comenzamos con un genial fanart de parte de Heavens que me lo envió vía Instagram, donde nos representa a OG, y según lo que nos dice es su cazador favorito, porque lo divierte mucho, además de acertar esos ricochet que dejan al equipo rival fuera de serie. Así que muchísimas gracias Heavens por tomarte tu tiempo y compartirme tu arte. La verdad que está genial. Pero también tenemos el diseño de Medusa, donde ella en realidad el arte lo ejecuta en el campo de batalla, ya que la llegada de Kuzulu le ayudó para crear estas maravillosas estatuas. La verdad que cuando lo vi me dio muchísima risa, ya empecé a probarlo dentro de Smite. La verdad que estas estatuas que realiza Medusa con Kuzulu quedan geniales, y estoy seguro que todos van a empezar a probarlo. Si tienen alguna que otra captura, no duden en enviármela, porque casi todas las que vi son muy graciosas. Recuerden que si quieren ser parte de este pequeño apartado de sus dibujos, diseños, o alguna que otra imagen que me quieran compartir, lo pueden hacer en mis redes oficiales, tanto en Twitter como Instagram, para poder ser parte de esta pequeña sección dentro de los videos. Seguimos entonces de noticias, y en este caso pasamos al ámbito competitivo, ya que los play-offs de la SPL ya se realizaron la semana pasada, pero ahora es el turno de la Smite Minor League. Por el lado europeo se enfrentan The Papis, Bell Slap, Milf y Cole Llamas, para probar cuál es el mejor equipo de la Smite Minor League en la parte europea. La llave de los partidos queda de la siguiente manera, pero algo muy curioso aquí es que yo me fijé el día de hoy si iban a transmitir alguna de estas partidas, pero no vi absolutamente nada de ello. Si me llego a enterar que tanto en Twitch como Mixer empiezan a retransmitir los play-offs de la Smite Minor League, yo obviamente trataré de hacerle un resumen en algún video, o por lo menos traerle la final. Pero de momento no he visto ninguna noticia sobre los play-offs de la Smite Minor League, donde compiten dos de los equipos más queridos aquí en la comunidad, que son The Papis con el equipo de Warchi y Bell Slap con el equipo de Julio. Pero bueno, veremos quién termina siendo el ganador y el mejor equipo de la Smite Minor League en la parte europea. Y vamos a finalizar el video de hoy recordándoles que este fin de semana vamos a tener 1x3 en adoradores, y estoy seguro que todos lo van a aprovechar para poder masterizar a sus dioses favoritos. Recuerden, es 1x3 en adoradores, así que si están detrás de la maestría X para Kuzulu, seguramente lo van a aprovechar. Disponible desde el día 19 hasta el día 21 de junio. Así que bueno chicos, hasta aquí todas las noticias del día de hoy. Espero que les hayan gustado y que me dejen su comentario respecto al nuevo pase que probablemente llegue a Smite. ¿Les gusta este tipo de temática o les hubiera gustado alguna otra serie? Me encantaría saber sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!